Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Para mí es un placer estar con ustedes en una nueva presentación de su espacio El Jarabe. Hoy es lunes, estamos a 28 del mes de octubre del año 2013. Ya está prácticamente finalizando este año. Nosotros, como siempre, muy agradecidos de que ustedes nos acompañen y de que hayan hecho de este espacio su opción en la televisión dominicana a esta hora. Nuestros saludos, como siempre, para la gente que nos escucha a través de la radio. Radio HIZ 730 Amplitud Modulada y también para la gente que nos sintoniza a través de internet en la dirección www.telesradioamerica.com Saludo a nuestro público de televisión dominicana en Estados Unidos, en Canadá y en las Islas del Caribe. Un abrazo y nuestro agradecimiento por esa lealtad que tienen con nosotros desde que este programa salió al aire a través de televisión dominicana. Gracias a la gente que nos escribe, mi correo electrónico, msapete.gmail.com y también a la gente que sigue nuestra cuenta de Twitter, arroba msapete. También a la gente que va a suscribirse a nuestro canal en YouTube, El Jarabe de Zapete. Ahí ustedes pueden ver este programa cuando quieran. Muchísimas gracias a todos. Edith tiene una cuenta que ella maneja, que es de este programa también, arroba programasarabe. Ahí usted también puede escribir, puede opinar y usted recibe la respuesta de parte de Edith. Que no está hoy aquí Edith, ella está porque le toca hoy sustituir a Alicia Ortega en el informe, que Alicia no está aquí, entonces por eso no está hoy Edith Febles con nosotros, de manera que mañana sí estará. Gracias a todos y nuestros saludos, nuestro cariño y vamos con el director. En San Pedro de Macorís hay un programa, hay un problema serio. Ustedes saben que la Universidad Central del Este, que es una de las principales fuentes de producción de San Pedro de Macorís, está pasando por una situación sumamente complicada y la Universidad Central del Este, los estudiantes que están saliendo de allá no están teniendo la aprobación en los Estados Unidos, no aprueban ni mínimamente los exámenes que les hacen allá para, sobre todo los de medicina, y eso ha generado que el gobierno federal de los Estados Unidos retire los fondos para los estudiantes de Puerto Rico que estudian con crédito ahí en la universidad, y eso ha generado una crisis en cadena. Vamos a ver una historia de Andrea Ramos, reportera de Noticias SIN, que estuvo por San Pedro de Macorís detrás de esa información. El gobierno federal tomó la decisión porque el 75% de estudiantes reprobó el examen de revalida del título para poder ejercer en la isla del Encanto. Simplemente, igual que en otras instituciones en el país, no hay préstamos federales, no estamos hablando exclusivamente de la UCE, sino que ha ido restringiéndose este tipo de plan de financiamiento. Pero la ciudadanía maneja otra información. Esa información nosotros no tenemos, que nadie esté vendiendo exámenes aquí. No creo que un decano venda los exámenes. No tengo conocimiento de que el FBI estuviese aquí. Con la medida se vieron afectados unos 300 estudiantes, de los cuales algunos regresaron a Puerto Rico y otros decidieron continuar costeándose los estudios. Por el momento yo sé que mis padres han respondido bien, no sé cómo vaya a seguir. La universidad le dio las opciones de un programa de asistencia financiera, donde la UCE financiaba hasta un 75% del costo de la matriculación semestral, además de disponibilidad de acuerdos de pago y préstamos privados. Tampoco las opciones que nos dieron fueron tan favorables, porque no a todos nos pudieron dar el préstamo alterno, que era el salimé. No todos cualifican con eso, si no tienes de dónde pagar, cómo te vas a mantener aquí. De acuerdo con algunos alumnos, el gobierno federal le desembolsaba semestralmente 10.000 dólares, de estos 6.000 para la matriculación y 4.000 para manutención y plan médico. Tenemos una deuda con Final Age, que es el que nos da el efectivo y también la universidad nos permitió hacer un 25.75, que pagamos el 25 de lo que tenemos que pagar y el 75 se lo debemos. Omar está en el sexto semestre. Dice que el total del préstamo por los 5 años que dura la carrera de medicina en esta academia es de alrededor de 100.000 dólares. Ahora él tiene una deuda de 60.000 con el gobierno federal de los Estados Unidos. Yo creo que el enfoque del estudiante también es terminar medicina y después pensar de cómo pagar. La salida de los estudiantes de la provincia tiene a los comerciantes al borde de la quiebra. Dicen la economía ha reducido en un 35%. El sector inmobiliario también se ha visto golpeado. Una muestra es que decenas de apartamentos en la actualidad no están alquilados. Hay muchas personas que han parado su construcción por esa razón y no a nosotros nos ha afectado 100%. El motoconcho era el principal medio de transporte de los estudiantes. Ahora uno monta menos pasajeros y hay también poco dinero. Bueno, eso es lo que se llama un ciclón. Hasta los motoconchos han salido afectados con la crisis de la Universidad Central del Este. Pero para nosotros lo más preocupante es, porque eso es lo que se sabe, pero se comentan cosas de que en la universidad no solamente el bajo nivel académico es lo que estaba afectando a los estudiantes, sino que parece que habían algunas prácticas que tenían más peso que eso y que motivaron que el gobierno federal dejara de prestar dinero a los estudiantes para estudiar en la UCI. Imagínense ustedes que un estudiante viene, dura 5 años aquí, le prestan 150 mil dólares, 100 mil dólares, 160 mil dólares, 200 mil dólares. Usted se va a decir que es médico de aquí y cuando llega a Puerto Rico, lo que lo evalúa, le dice usted no es médico o nada, usted no puede ejercer medicina aquí, usted no tiene capacidad, a usted no se le ha enseñado lo que hay que enseñarle. Entonces esa persona le debe ya al gobierno federal, le debe 200 mil dólares y no es nada. Quería si usted, pues eso es lo que ha estado pasando en Puerto Rico, no reconocen los estudios de esta gente porque no llena los requisitos a la hora de pasar un examen, de presentarse a un examen para revalidar su condición de médico. Pero peor aún, aquí en Santo Domingo, porque en la UCI estudia gente que no es, que no estudia medicina, gente que no es dominicana, que no es puertorriqueña o de otro país, muchísimos dominicanos estudian medicina en la UCI. ¿Y qué pasa con ellos? Que salen a ejercer la medicina aquí. Entonces, si esa gente no aprueba allí en Estados Unidos porque no tiene conocimiento de medicina, entonces aquí, ¿quién regula eso? ¿Quién regula esa situación? Los que son estudiantes de acá salen a ejercer esto como que son médicos y obviamente saldrán a matar gente. Y todo bien, todo bien, una chulería. Vamos a cambiar de tema y vámonos de un caos a otro caos. Yo pensaba que el gobierno de Danilo Medina iba a hacer algo por organizar un poco el caos de la ciudad o las ciudades, que esto no iba a seguir siendo este desorden total con el asunto del tránsito. Yo creí que iba a haber algún respeto, pero cuando usted va a este lugar que voy a presentarles ahora, la entrada y salida al Distrito Nacional de 14 provincias de la principal región del país, del Cibao, entonces ya usted sabe, no hay esperanza de que este país se organice. Esto que ustedes van a ver es el kilómetro 9 de la autopista Duarte, aquí en el Distrito Nacional. Justo en este punto de la autopista Duarte y la Avenida Luperón está el límite territorial entre ambas demarcaciones, por lo que la responsabilidad es compartida. Ante el crecimiento horizontal experimentado por la capital dominicana, una ley de 2002 creó la provincia de Santo Domingo al margen del Distrito Nacional, para descentralizar y tratar de hacer más eficientes los servicios a los ciudadanos. A partir de entonces tiende a despuntar más el ya famoso 9, que aunque lo parezca, no es un mercado. El establecimiento de rutas urbanas e interurbanas del transporte público de pasajeros, posiblemente incida para que los semejen. Y sin darle valor a las personas que uno recibe, meter un mercado en esa condición, son responsabilidad nada más de los síndicos, tanto de la provincia de Santo Domingo como del síndico de... Pero aquí hace falta las paradas urbanas e interurbanas, que permitan un perfecto descongestionamiento de estas áreas que son fundamentales. Yo creo que aquí hay que desarrollar más una labor en conjunta, tanto del Distrito Nacional como Santo Domingo Oeste, para que conjunto podamos nosotros abordar y completar la recuperación. Porque se ha recuperado una gran parte, pero nos quedan todavía algunos desafíos. El dolor de cabeza más grave de los ayuntamientos, de todos, es el tránsito. Porque el tránsito es un asunto que hay que manejarlo con un tipo de mancomunidad, porque intervienen más de seis o siete instituciones, Carlos. Agentes de la Policía Municipal y de la Autoridad Metropolitana del Transporte no dan abasto, amén de que muchas veces la escasez de sentido común, educación y civismo, parecen complicar el ambiente. En hora pico de la mañana, tenemos unos cinco o seis hombres ahí, en esa zona. Y eso es un pandemonio. A veces se producen ataconatos con el personal nuestro. En las cuatro áreas en que está subdividida esta zona por su ubicación, atravesada por la más importante autopista del país, el movimiento de personas es constante a toda hora y por múltiples motivos. Soy de la persona que ha dicho a la gente del ayuntamiento que cuando me toque hablar con Francisco Peña, yo le diría que para tener esto, en esta condición, oye, yo soy propietario de casetas, que mejor coja un greda y un trattor y que venga la de barata. Hay personas aquí en la plaza que le dieron su caseta y están en los lados, en la orilla, vendiendo con una mesa. Aquí se está atracando a dos manos de noche, aquí en esta plaza, y nadie hace nada. Tiene que haber un poquito más de luz y por lo menos policía, por lo menos hasta las 11 de la noche. Hay muchos peatones vendiendo, muchos comerciantes, perdón, también deberían de poner zafacones. No hay nada de zafacones. En la parte noreste funciona un centro de acopio y distribución de agua potable en camiones cisternas y según informó la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, Noticias S&N, la mayoría de estos es privada. En medio de este enclave arrabalizado, contrasta el modernismo y la proyección de futuro que exhibe la estación María Montés, correspondiente a la segunda línea del metro de Santo Domingo. Ese es el caos generalizado. Ahí en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, salida hacia el Cibao, ahí hay de todo, de todo, literalmente de todo. Ahí se hacen todos los tipos de negocios, todos los tipos de tropelías, todo el desastre ahí. Y bueno, del lado del Distrito Nacional está la cosa más decente, pero del otro lado, al oeste de la Luperón, porque la Luperón es que divide los dos municipios, Santo Domingo Oeste lo divide del Distrito Nacional, eso es el desorden y fruto de un populismo barato de la Alcaldía de Santo Domingo Oeste de que quiere mantener a toda esa gente ahí en ese desorden. Yo no sé por cuánto tiempo ese arrabal se va a mantener ahí. Uno creía que eso iba a ser tratado con algún tipo de responsabilidad por las autoridades, pero que va, eso no ha importado. En este momento no sé exactamente si ya concluyó, pero hace apenas 15 minutos que según la información de que disponíamos se estaba conociendo el juicio preliminar contra cinco jóvenes que la policía y el Ministerio Público mantienen secuestrados secuestrados, digo secuestrados porque son de los jóvenes que les imputaron a ellos haber participado en el asesinato de un coronel en la Universidad Autónoma de Santo Domingo durante una confrontación que se dio allí. Pero digo que lo tienen secuestrados porque ya van varias veces que se reenvía la, se reenvía el juicio, se reenviaba porque el Ministerio Público no presentaba a los acusados. Obviamente no los presentaba porque no tiene prueba en su contra y quería mantenerlo preso arbitrariamente entre la policía y el Ministerio Público. Nosotros recibimos en ese INE a las madres de algunos de ellos que fueron a decirnos la condición en que están sus hijos y qué esperaban ellas para el día de hoy. Vamos a verla. Ellos son dirigentes estudiantiles, estudiantes activos, el cual han pedido su semestre por estar recluidos en la victoria, lo cual se le han violado todos sus derechos de apertura a juicio. Ya vamos por seis meses de reenvío en reenvío, en el cual ha habido todo tipo de vejámenes, en el cual el día que toca la audiencia, esos meses lo hemos pasado, el día que toca la audiencia tienen la táctica ya vieja de otros tiempos que se extendía que eran superados en nuestro país de dejar a unos de los muchachos, como son el caso de unos que son cinco, cuatro estudiantes y un buhonero. Entonces, cada vez que toca una audiencia, le toca a uno que dejarlo. Ya a mi hijo lo han dejado, al joven de Asier ya lo han dejado dos veces. Entonces, en el momento que va a apertura a juicio, no se logra, reemplazan la audiencia. Ha sido un abuso llevar seis meses en las condiciones. Yo que voy dos veces a la semana, las condiciones en que está la victoria. Uno tiene que hacer larga fila de tres y cuatro horas para poder pasar donde ellos. Tienen mil setenta tácticas para que uno no llegue hasta donde los familiares. Condiciones sin luz, sin agua, todo tipo de desastre, en el cual ya exigimos enérgicamente que no liberen nuestros hijos. Muchachos que rondan en edad de 19 a 21 años, no superan los 21 años. Ya estamos hastiados, cansados de lo abuso que se comete en este país. Nuestros hijos son inocentes y realmente queremos que en audiencia ya se ventile y ya por última vez ya nos entreguen a nuestros hijos. Que nuestra vida ha cambiado, no dormimos. Son muchachos que están bajo el amparo de uno, en el cual uno se sacrificaba para darle su pasaje y su alimento para que fueran a la universidad autónoma. Ese mismo día, la universidad, iba también una orden de allanamiento a nuestra casa, en la cual pretendían encontrar algún tipo de armas, porque ellos pretendían que ahí se guardaban todas las armas que se utilizaron en ese día, de lo cual no encontraron absolutamente nada. La sociedad entera sabe que ellos son inocentes, simplemente porque quieren mantenerlo más tiempo ahí. No sabemos el por qué, porque quieren tener quizás un culpable para decir resolvimos el caso. Yo no sé si todos los cinco son inocentes. Ahora estoy seguro, seguro como ese puño, de que la mayoría de esos muchachos son inocentes y que se les quiere hacer cumplir una pena sin ser juzgado. Eso es lo más arbitrario y abusivo que se le puede hacer a una persona. Una persona que es inocente, se le acusa de una cosa y meterlo seis meses usando artimañas para que no se presente a la audiencia. Si ellos piensan que esos muchachos son culpables, ¿por qué no los llevan a que un juez conozca su caso y que los condena si son culpables? Uno no quiere que una persona culpable salga libre. Ahora, mucho menos que una persona inocente lo condenen, eso es una cuestión, eso es una barbaridad. Entonces, lo que ha estado haciendo la policía y el Ministerio Público, eso es una violación de los derechos ciudadanos de esos jóvenes. Los ha tenido prácticamente secuestrados allí. ¿Por qué? Porque la policía, cuando mataron a ese coronel, sin investigar nada, se le ocurrió decir, fulano, 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 esos son culpables. Sin que se investigue, sin juzgar a nadie, sin nada. Entonces, el Ministerio Público, haciéndole el juego a la policía, ha mantenido presos a esos jóvenes, privándolos de todos sus derechos. Porque cuando a una persona le dan una medida de coerción y sus familiares estiman que ha sido injusta y el propio imputado y pide una revisión de su medida, hay que conocer esa revisión de la medida, hay que llevarlo allí al tribunal. Si usted está seguro de que tienen elementos suficientes para condenarlo y para mantenerlo en la cárcel, ¿por qué se niegan a ir? Entonces, ha habido, en este caso, una confabulación de un hombre sinvergüenza, ese es rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un hombre sinvergüenza. Ese hombre motorizó, Mateo Aquino Febrillet, motorizó una ofensiva en el Consejo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para hacer creer al pueblo que todos los miembros de Felabel son criminales y el propio Consejo Universitario proscribió el movimiento de Felabel. Yo mismo le dije al rector, rector, pero usted cree que sí, que si en el Consejo Universitario no hay delincuentes, entonces si por delincuentes, usted pues te asegura que el Consejo Universitario deberían proscribirlo, hay muchísimos delincuentes y también deberían proscribir la policía porque hay muchísimos delincuentes y también deberían proscribir el Ministerio Público porque hay muchísimos delincuentes, todo eso deberían proscribirlo. Ahora, la pena de dos o tres, lo que hacen los hechos de dos o tres individuos no puede llevar a una actitud irracional, arbitraria, como la que ha pasado con la gente de Felabel, que han proscrito ese grupo porque ellos dicen que en Felabel que son violentos, que hay violentos, pero al que es violento ustedes lo someten a la justicia y llevan argumento y lo condenan, pero esos muchachos los han tenido arbitrariamente presos seis meses y ahorita cuando lo suelten porque tienen que soltarlo obligado a una buena parte de ellos que no tienen nada que ver con eso, cuando lo suelten, ¿quién les repara a esos muchachos los daños que le han causado? Es una cosa abusiva, arbitraria, inaceptable en un estado de derechos. Vamos a la pausa. Señores, gracias por seguir con nosotros en su espacio El Jarabe. El fin de semana, el viernes, el presidente Danilo Medina se reunió con un grupo de embajadores a los cuales les habló sobre la sentencia del Tribunal Constitucional y de la posición del gobierno sobre esto. Hay quienes dicen que el presidente trató de convencer a los embajadores de que el tollo de sentencia del Tribunal Constitucional era una pieza que valía la pena, pero el presidente no habló de eso, ni el vocero del gobierno habló de eso. De todas maneras, hay una historia sobre el tema que nosotros queremos compartir con ustedes. Antes de reunirse con estos diplomáticos de países latinoamericanos, el presidente Medina recibió a representantes de la Unión Europea, según se informó. Esta reunión se efectuó con el fin de que estos embajadores conozcan a fondo la sentencia del Tribunal Constitucional. Calificaron esta reunión como buena, pero manifestaron que los detalles de esta solo pueden ser ofrecidos por el presidente. Es una reunión muy positiva. ¿No puede parar, señor embajador? Gracias. Sí les puedo decir que ha sido una reunión sumamente interesante, muy ilustrativa, y nosotros transmitiremos a nuestro gobierno la visión oficial entregada de boca del señor presidente respecto de temas que son de interés. Absolutamente conforme, por supuesto, porque se ha entregado la visión de República Dominicana al respecto. El gobierno y las instituciones competentes están acogiendo a la agenda establecida por el Tribunal Constitucional para cumplir la sentencia, cuyas consecuencias podrían desnacionalizar a miles de descendientes extranjeros nacidos en República Dominicana. El Consejo Nacional de Migración tuvo su primera reunión este miércoles y acordó en un plazo de 60 días elaborar el plan de regularización de extranjeros sugerido por el alto tribunal. Bueno, lo que fue un discurso que el presidente Medina, un discurso que le duró poco, el presidente Medina después que se reunió con un grupo de jóvenes afectados con el despojo de su nacionalidad dijo que eso era una cosa dramática, que miles de jóvenes, hijos y nietos descendientes de haitianos que eran dominicanos nacidos aquí, habían sido despojados de su nacionalidad y que estaban viviendo un drama y que él les pedía excusas a ellos, pues eso duró menos que una cucaracha en un gallinero. El presidente ya está armando su artillería para salir a defender esa ignominia que es esa sentencia del Tribunal Constitucional para el día de hoy viajarían a Washington, una delegación del gobierno presidida por el ministro de la Presidencia, el señor Gustavo Montalo y también acompañado por el ministro de Interior, Monchi Fadul, integrado también por el presidente de la Junta, para ir a convencer a la OEA de que aquí todo está bien. Nosotros desde el principio dijimos que Danilo Medina estaba jugando doble cara con eso, jugando doble cara porque mientras eso se cocinaba en el Tribunal Constitucional, él le decía a la gente de la ONU que él no sabía nada de eso, que eso era algo de otro poder. Mientras eso ocurría, se dicta la sentencia desnacionalizando a toda la gente que haya nacido hasta el 1929, descendiente de personas extranjeras no legales aquí, y el vocero legal del gobierno, el señor César Pina Toribio, decía no, 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 este es un plan del gobierno y decía que esa sentencia era justa, equilibrada y legítima, decía él. Es decir, mientras el presidente hacía demagogia por una parte, el consultor jurídico de él ponía en contexto la cosa y decía que eso era una decisión del gobierno. Pues más tarde el presidente se reúne en Palacio con la gente del Consejo de Migración y su vocero de prensa, el señor Roberto Rodríguez Marchena, lee un comunicado en el cual el gobierno se compromete, se compromete a ejecutar la sentencia, se compromete, o sea, a acatarla y ejecutarla, se compromete a respetar la Constitución y las leyes, se compromete a respetar los derechos humanos y se compromete a respetar los acuerdos internacionales. Pero ocurre que cuando usted se compromete a respetar la Constitución, usted no puede aplicar esa sentencia porque esa sentencia viola la Constitución. La Constitución del 2010 dice que todo aquel que tiene la nacionalidad al momento de entrar en vigencia esa Constitución es dominicano, entonces usted no puede quitarle la dominicanidad hasta el 29 a gente que ya lo era, como lo dice la sentencia. Entonces, si usted ejecute esa sentencia, está violando la Constitución. Pero además, tener derecho a la nacionalidad en la tierra que usted nació y se le reconoció ya, eso es un derecho humano fundamental que no se está respetando aquí. Entonces, es contradictorio cuando usted dice que se compromete a respetar los derechos humanos pero se compromete a aplicar la sentencia. Y por la otra parte, cuando usted dice que usted va a respetar los acuerdos internacionales pero usted tiene un acuerdo con las demás naciones donde usted no puede convertir a nadie en apátrida y lo está convirtiendo esa sentencia. Entonces, en toda esta demagogia baratija se ha evidenciado la doble moral del gobierno y del presidente de la República en este asunto. Se ha hablado de una cuestión de humanidad que nosotros repetimos y repetimos ni humanidad, ni amnistía. Si una gente nace aquí, se le dio la nacionalidad, la Constitución dice que todo el que la tiene es dominicano. Usted no tiene que darle amnistía a nadie, ni que un permiso, ni que amnistía, ni que humanidad. No, no, no. Lo dice la Constitución. Y no hay más que cumplirla. Además, ese tribunal, la barrabasada que ese tribunal cometió, porque ese tribunal lo que se le apoderó fue de un recurso de amparo de Juliana de Guido que va allí a decirle a mí me han violentado mis derechos constitucionales, me han arrancado mi documento de la mano y no me lo quieren dar, y yo quiero que este tribunal me ampare. Y ese tribunal lo que hace es que le dice, no, 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 ningún amparo para usted. Y es más, vamos a desamparar y a desnacionalizar de aquí al 29 a todo el mundo, o sea, sin que nadie se lo haya pedido. Eso es lo más arbitrario y estúpido que yo he visto. Pero que además, desde el punto de vista político, nosotros estamos colocados ahora mismo como la vergüenza del mundo en eso, como racistas. Este fin de semana circuló un artículo del New York Times, que eso había que verlo. Hay periódicos por todas partes del mundo hablando del limbo en que esa sentencia ha dejado a cientos de miles de ciudadanos dominicanos que nacieron en este suelo, que tenían sus papeles y que se lo han quitado ahora. Nosotros somos una especie de jungla para el mundo. Esa es la realidad. Y como dijo Miriam Germán, ese es un pleito que no se puede ganar. Todo lo que sea con referente a eso, no hay quien lo gane. Y obviamente quizás a mí no me presten atención, porque yo había dicho que esa sentencia se la iban a tener que tragar. Yo no lo dije con la misma palabra de Miriam Germán, pero Miriam Germán dijo, todo lo que enfrentemos en los tribunales contra esta sentencia lo vamos a perder, que es lo mismo que tener que tragárselo. Y se lo van a tragar, se lo van a tener que tragar. Vamos a la pausa. Gracias. Gracias. Gracias.